El mensaje de Mauricio Macri, a ver el apoyo de Mauricio Macri, vamos a ver el tuit del ex presidente que como decía recién Marcelo, claramente el pro fue el que aplaudió gran parte del discurso de Emilei. Un mensaje claro, firme y con coraje, todos los argentinos tenemos que apoyar al presidente y la clase política a aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza. Mira, sigue abajo y creo que dice que el pro va a Córdoba, ¿no? El pro estará en Córdoba para firmar el pacto. Están encantados. Esto lo que va a pasar, la dinámica es esta, se saltea todo lo otro de las leyes. Pero para Nico, vos decís que va, o sea la pregunta es, se empantan a la ley de bases, van a ir, o sea, esto... Es de concreción imposible, 25 de mayo es la fecha totalmente oficial. Bueno, esto lo que está claro... ¿Puede votar el preso? ¿Antes? No, obvio. Lo que está claro es que esa idea de la ley Combi, que la fomentaba Franco, los dos Caputo, quedó helado. O sea, que él va por todo. La manda de vuelta. Va por todo, ojo, que esta ley ómnibus, las bases, como la llama el gobierno, incluye la delegación de poderes. Y después de toda esta fricción, de toda esta lucha, de todas estas peleas, de todos estos recortes, digamos, ¿están para votar una delegación de poderes más que antes? Arcelo, vos habías adelantado la reunión de Macri con Milley, hoy en Clarín, hoy ayer, hoy fue, en tu nota de Clarín. Pasan tantas cosas. Bueno, pero mirá que interesante, porque a mí me agregan a tu adelanto que Macri ya sabía de esto, de lo que iba a pasar en Córdoba, y que obviamente ya tenía en mente tuitear esto y decir, vamos a acompañar. Ahora, lo de Macri, qué sé yo, está bien, se suponía que iban a acompañar. ¿Qué pasa con el resto de los gobernadores? Sarjora sabría. Yo estoy haciendo una cuenta, ¿no? Kicillof, Pejota. Jalil, Pejota. Sarjora, Pejota. Infran, Pejota. Silioto, Pejota. Quintela, Pejota. Saenz, peronista. Saenz fue el de la idea, ¿eh? Claro. Torres va también. ¿Saborra? Torres dijo que va. A la primera reunión van ahí todos. A ver, Ritondo. De año de gobierno del populismo, a la Argentina que queremos ir. Hizo una convocatoria con generosidad a todos los sectores políticos para que aportemos una idea, haciendo una guía extensa de las cosas que tenemos que discutir y que creo que son deudas que tienen los argentinos. Entre otras, la estabilidad fiscal, discutir los ingresos de las provincias, cómo deben ser, y que no sea que un gobierno a una provincia amiga le tenga que dar más o menos, sino que quede establecido un acuerdo donde esté la política representada, los gobernadores y el gobierno nacional. ¿En esa mesa se puede...? ¿En esas medidas, Ritondo? El PRO va a estar acompañando. Muchas de las medidas que plantearon, Libertad Sindical, digo, las hemos presentado nosotros, así que cómo nos vamos a acompañar. ¿En esa mesa se puede centrar...? ¿En esa mesa se puede acompañar el 25 de mayo? Segura. ¿En la postura básica, que es unificada, todo el PRO? Seguramente, digo. Primero, primero que el PRO, una convocatoria, una mesa para el diálogo, siempre está. Para discutir cuestiones que tienen que ver con el cambio profundo de la Argentina, vamos a estar. Así que lo que ha afirmado Mauricio Macri, el expresidente, es lo que seguramente va a ser el PRO. ¿Ahora sí va a salir la ley ómnibus, entonces? Un segundo. ¿La ley ómnibus va a salir ahora, entonces, porque el presidente condicionó eso al pacto? A ver, creo que el presidente planteó 10 puntos, que discutamos y pongamos la ley base, que son grandes cambios en la Argentina, y que juntos discutamos la ley base, discutamos esas propuestas, y que todos pongamos la firma y planteemos lo que tenemos que hacer para la Argentina. Así que, en esa mesa vamos a estar acompañando al presidente, como lo hemos hecho. ¿Lo habíamos hecho con el presidente, Cristondo? Yo ya conté todo lo que habló con el presidente, pero hablamos del cambio cultural en la Argentina, y es parte del cambio cultural que tenemos en la Argentina, es lo que planteó el presidente. ¿En esa mesa se pueden sentar Cristina Kirchner y Mauricio Macri, teniendo en cuenta la importancia de esa mesa de diálogo? Convocó a todos los expresidentes, el presidente convocó, más allá de lo que haya pasado en el pasado, más allá de lo que vinimos para el futuro, yo convoco a todos, y el gobierno ha hecho una convocatoria. El presidente convocó a todos, yo lo que sí estoy seguro es que Mauricio Macri se va a sentar en la mesa, si es invitado, para poder... Aunque esté Cristina Kirchner. ¿Se mostró desesperanzado, Cristiano? Desesperado del Estado, porque hay sectores que comen pochocos esperando que se caiga, otros que se dan vuelta, otros que especulan con que al país le vaya mal, cuando peor mejor, entonces en esa especulación de que tienen, que a la Argentina va a llamar para que a algunos sectores políticos le vaya mejor, entiende esa desesperanza. Pero no podemos parar de esperanza por un pueblo en la Argentina que no solamente votó, sino sigue apoyando los cambios profundos que está produciendo el gobierno en este país. ¿El presidente planteó? ¿Va a haber unidad de los bloques? Bueno, tuiteó Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego. Señor presidente Javier Milei, comparto la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política al servicio de la gente siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente, cuente con eso. Y también tuiteó Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, también del PRO. Presidente Milei, cuente conmigo para impulsar el acuerdo de mayo que propuso esta noche, estoy de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó. Kicillof no tuiteó, ¿no? No, es el que más condicionó, nombrando a Cristina Kirchner como parte del fracaso, ¿no? En ese punto fue muy hábil el discurso. No, por eso te digo, el discurso me parece que fue bien armado. Ahora, también es cierto que en el caso de los gobernadores, o sea, esto por ahí lo dijo así al pasar, pero se van a reunir para la ley ómnibus y para una ayuda fiscal a las provincias. Pero está la clave ahí, les voy a dar algo, vengan. Esto es lo que, como el, viste, pongo la tabla de queso para que vengan todos. ¿Y a ley ómnibus va sin el paquete fiscal? No, va con el paquete fiscal. No, no, van por separado. No, van por separado. Van por separado. Pero yo les dije, primero habló mi ley de alivio fiscal. Claro. ¿Quieren aliviarse? ¿Quieren que les afloje el nudo de la corbata? Claro. Vengan, firmen primero. Lo que no sabemos bien es... ¿Pero van juntas o van separados? No, pero parece que van separados. Está la ley ómnibus con los 300 y pico de artículos. Hay dos cosas que las van a ofrecer a los gobernadores. Claro, y después habría un paquete fiscal que una de las cosas que piden los gobernadores es lo del tema del impuesto a la ganancia, con lo que, digamos, esto lo pagaría la clase media. Es un tomo de data. Si pudiéramos revivir en un ratito la frase... Hizo una oferta. En un momento era... Tómenla, decía. Miren la oferta que tengo para ustedes. Es ley de bases por alivio fiscal. Me lo anoté porque incluso fue diferente el modo de generar esa frase con el resto del discurso. Ahí está un poco la clave de la oferta. Y una cosa sobre eso. Dice, ley de bases contra alivio fiscal para las provincias. Y también dice, yo tengo las cuentas ordenadas. Yo ya ordené las cuentas. Yo llego al equilibrio fiscal. Entonces, ustedes son los que necesitan eso. Yo no. Ahora están diciendo... Todos sabemos que las cuentas fiscales no están ordenadas. Bueno, están ordenadas dejando de pagar un montón de cosas. El superávit del mes de enero es un superávit muy endeble. Pero va a mostrar una cuenta de febrero que también le va a dar equilibrio fiscal. Sí, sí, pero es muy endeble. Entonces, el presidente también necesita el paquete fiscal para hacerlo... Sí, claro. Para consolidar esto que se ha hecho mucho con mucha cosmética contable. Eso, por supuesto, lo pone como un éxito después de 12 años. Pero cualquier persona que ve los números sabe que eso no puede durar si no está el paquete fiscal. Está claro. El presidente necesita la ley bases, necesita el acuerdo fiscal para darle a los gobernadores. Y después habrá la foto el 25 de mayo. Pero ahora, entre los puntos, y vos lo rescatás al principio, la coparticipación. Vos no podés discutir la coparticipación sin la provincia de Buenos Aires. Y ahí Kicillof claramente, después de lo que dijo, la nombró a Cristina como la responsable. Lo nombró a Máximo, que se lleva mal, pero no puede ir... No puede ir en acuerdo, por más que se lleve a las patadas con Máximo negándolo. Entonces, estas cosas van a suceder primero. Por eso digo, la negociación... Son 80 días. La negociación en La Rosada va a ser la clave de lo que viene.